El colectivo de Getafe al Paraíso ha organizado en otras ocasiones exposiciones similares, todas ellas con material inédito de la vida, las costumbres, espacios y rincones de Getafe. El objetivo es que los más jóvenes sepan de dónde vienen, pero también pretende que los mayores recuerden la historia de la ciudad y la suya propia, a través de imágenes y objetos. Se trata de muestras que son posibles gracias a fotografías cedidas por los vecinos. Este colectivo fotográfico comenzó su andadura en 2011, cuando varias personas se reunieron en torno a un grupo de Facebook para compartir recuerdos personales de su vida y fotografías antiguas. La muestra está abierta al público y a visitas escolares organizadas hasta el 21 de junio en la Sala Lorenzo Vaquero. El Obrador de la Sala Lorenzo Vaquero El Obrador de la Sala Lorenzo Vaquero El Obrador de la Sala Lorenzo Vaquero Gracias.